El lunes a las 11 y media, hay gente que se va a desmayar cuando lo vea, acostumbrados que vamos casi a la una, a las 11 y media, hostia, no lo van a poder soportar. Bueno, esta noche tenemos a uno de los artistas más importantes de este país, pero está muy activo, muchísimo, mira, mira lo que ha hecho. Llega ahora con un triple disco, te llevo en el corazón, se atreve con el tango, el bolero, las rancheras, se atreve con todo, Rafael, venga hombre. Rafael, buenas noches y bienvenido a Vuelta a Casas, esta ya es como tu casa, un poquito, ¿eh? Sí, nos vemos casi anualmente. Es verdad, claro, como no paras... ¿Cuántas veces he venido ya? Pues mira, hoy lo pensaba esta tarde y ya no me acordaba y eso quiere decir que eres como de la familia, porque como no paras de hacer cosas, de trabajar... Si quieres me paro. No, no paro. ¿Y qué voy a hacer? Es verdad, es verdad. Antes lo hablábamos, tú no podrías parar nunca, ¿no? Tienes que actuar, cantar. Mientras tenga la vitalidad que tengo y esté en perfectas condiciones, vocales, no pienso. Claro. No me veo yo así en la playa... Hombre, un mes en la playa está muy bien. Sí. Pero todos los meses, meses tras mes, año tras año, pues no. No, 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 no lo hagas. Oye, ayer te queremos felicitar porque ayer te entregaron, te dieron, perdón, el premio Ondas a toda tu trayectoria. Un aplauso para él, por favor. Premio Ondas. Dime la verdad. Estos premios ya después de tantos años, ¿qué? ¿Cómo llegan? ¿Cómo los recibes? Yo sé que no es creíble, pero los premios ahora me sientan mejor que al principio, porque va siendo más difícil, o sea, cada vez que pasa el tiempo, son 50 años en los escenarios, entonces va siendo más difícil. Y cada vez que surjo para un premio, o un premio tan importante como es este, el Ondas, pues me gusta mucho, me emociona mucho. Está bien, ¿eh? Dices, estoy ahí, y es verdad, y no está la cosa tan fácil. Es como misión cumplida, ¿no? Es otro capítulo cumplido. Pero es que tú eres un clásico, hombre. Si han hecho hasta una película de ti, un telefil para la televisión, que eso, cuidado, estamos la monarquía y tú, ya está. Sí, ríete si quieres. Pero que aquí estuvo Juan Ribó, por cierto, y hablamos del tema. Sí, sí, vino aquí con Pastora, hablamos del teatro, pero inevitablemente tuvimos que poner la foto de la caracterización de Ribó. Estaba muy bien, estaba muy bien. Estaba muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Qué sentías cuando le veías así? Se pasó, ¿eh? ¿Qué sentías cuando le veías de ti? Sí. Bueno, yo hablé con él antes y le dije, no me imites, intérpretame, que es diferente. Y es lo que hizo, la verdad es que lo hizo muy bien. O sea, sentí que era una serie hecha con mucho respeto, con mucho cariño. Sí. No entiendo por qué la hicieron, yo iba a oponerme, pero cuando leí el guión vi que era una ventana abierta al mundo para que hubiera más donantes de órganos, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. O sea, si el público no ha entendido por qué yo he dejado que se hiciera eso... Ya, era por eso, ¿eh? Es por eso. Porque yo no entiendo que se haga una serie de una persona tan vigente como yo. Quiere decir que se suele hacer de gente que ya se ha retirado o de plano no está, vamos, ya no está. Ya, ya, ya. O sea, que aquel episodio del trasplante en el 2003 que te cambia, tú se lo has dicho mucho, ¿no? Es que yo creo que mi deber, y además por gusto, es estar siempre con la campanilla, diciéndolo, porque hace falta donantes, eso es... Claro. Todo el mundo lo sabe, aunque España son... Es verdad, es verdad. Aunque bien es verdad que España es el primer país en donaciones, sí, lo es, lo es. Sí, sí, es verdad, estamos a la cabeza. Pero siempre hace falta más. Es lo único en España en lo que está a la cabeza de algo. Bueno, y alguna cosa más, hombre, tampoco que seas... De artistas, ¿no? Destructor. No, 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 no soy destructor, pero está la cosa muy mala últimamente. Hombre, de artista no estamos mal. No, no, estamos muy bien servidos, sí, sí. Y de clásicos, sí. Oye, mira, fíjate, ¿cuál es tu artista español preferido de todos los tiempos? Que aprieto ahora, ¿no? No, 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 es que tengo varios, es que, o sea, para mí, artista, artista, Manolo Caracol era... Lo que pasa es que la gente quizás no sepa quién es, si no es bastante mayor, pero Manolo Caracol era una cosa en el escenario tremenda, maravillosa. Sí, es verdad que tenía esa... Antonio, Antonio Ruiz, Antonio de Bailarín, que era maravilloso, y había mucha gente importante. Camarón, Camarón, otra leyenda. Pero Camarón ya está para acá, más de hecho de... Sí, 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 de eso. Camarón ya está para acá, pero Camarón era una maravilla. Siempre dicen, el mundo aglosajón es muy respetuoso con sus artistas. Esto hablábamos muchas veces con la banda, ¿no? Y en cambio el mundo latino, por decirlo así, mediterráneo, bueno, no sé, esta cultura nuestra es como de no valorar mucho eso. No estoy de acuerdo. ¿No? Eso ha cambiado bastante, mírame a mí. Sí. Bueno, hombre, pero no hay tantos rafaeles. No, por favor, con uno basta ya, no déjame vivir. No, pero no es tampoco falta de respeto, sino bueno, te colocan en un sitio que... Bueno, tú sabes que las cosas de casa, pues se miran como de casa, ¿no? Eso, sí. Es diferente. Pero yo, la verdad, lo digo con el corazón en la mano, siento mucho el cariño de mi gente, de la gente española, muchísimo, muchísimo. O sea, yo afortunadamente no me tengo que ir fuera, que voy cada mes o cada dos meses, pero no me tendría que ir fuera para sentir el cariño de la gente, lo tengo aquí. Sí, eso está muy bien. Pues sí. Bueno, a ver, y ahora cuéntame lo de este reto tango, bolero, ranchera, te llevo en el corazón, tengo las dos versiones, si tienes un piso pequeño o si tienes ya un piso más grande, depende de cómo estés tú hablo. Bueno, impresionante, ¿no? Además, es que te has metido en los grandes, si me lo permites, berenjenales, musicales, sagrados. Es que yo considero que ya he grabado tantos discos, he hecho tanto, tanto en esto. Este es el 100, ¿eh? Este es el... ¿O no? El 98, 99 y 100. 100, claro, 100 discos, ¿eh? Yo, que te digo, he grabado tanto y después de 50 años de carrera, con el 50 años después que hicimos el año pasado, yo no puedo hacer... O sea, creo que mi compromiso con el público es hacer cada vez hacer las cosas mejor, por lo menos intentarlo, ¿no? Y por eso estoy grabando como grababa al principio en directo con los músicos, o sea, ya no me meto en el cuartito con los cascos y te pongo más fuerte la batería, no bájamela. No, eso ya no. Yo quiero ver los músicos en frente mío, tocando, porque viéndole las caras a ellos, sé lo que va a pasar, o lo que no va a pasar. Ah, ¿sí? Y las notas, están ahí, ¿no? Claro, no, hay otra vibración, hay otra cosa, otra emoción. Mira, hay imágenes grabando Malena en Buenos Aires, este es el disco de tango, y efectivamente estáis todos ahí apretujados, ¿eh? Luego ya ajustando, imagino, voces en algún momento, o lo que fuera, ¿no? Pero en cada ciudad te ibas a hacer el género, ¿no? En cada país, sí, estaba en México grabando con mariachis, no es nuevo para mí, porque ya lo he hecho bastantes veces, y en Argentina hice los tangos. Y en Madrid, porque estaba yo de gira, aproveché para hacer con una banda de cubanos maravillosa los boleros. Bueno, eso también te da más tranquilidad, ¿no? Dices, estoy aquí con los autóctonos, ¿no? Claro, yo es que siento que debe ser así, sé que es muy caro. O sea, Sony en este terreno, pues estaba temblando cada vez que digo, se me ha ocurrido, dicen, no hay Madrid, no hay Madrid. Pero creo que debe ser así, el público se merece eso y muchísimo más. Sí, dicen que es el disco más caro de los últimos, vamos, que has hecho, como producción. Como producción, pero no vale más caro. No, 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 por favor. Creo que en tiempos de crisis hay que hacer eso, más por el mismo precio o por menos. Más calidad, ¿no? Sí. Bueno, os habéis puesto las pilas todos los artistas, aquí hay DVDs, hay libros, hay fotos, creo que también por ahí ha cambiado la cosa, ¿no? Dar más, dar más. Es que yo creo que debe ser así, creo que tiene que ser así. Bueno, oye, no me quiero resistir a escuchar un dúo que haces con Carlos Gardel, dúo virtual. Sí, claro. ¿Ves? Para eso las cosas técnicas están muy bien. Han mejorado, lo permiten, ¿eh? Sí, claro. ¿Y cómo cantabas con Gardel? ¿Por wifi, por bluetooth? ¿Cómo lo hacías? Porque eso es muy complicado, ¿eh? Lo tenía aquí en el oído. ¿Sí? Sí. Vamos a escuchar. Ahí se me tiene que poner los cascos. Mira. Ahí está, Cardel. Con la frente margita, la fiebre del tiempo, la que aroquitir. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante las sombras, te busca y te nombra. Oye, qué emoción. Gracias, qué emoción, me encanta. Es que esta canción es muy especial, ¿eh? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, sí. Que tiene una pulsación. Tiene una nostalgia y muy... Sí. Y cuando estabas ahí escuchando a Gardel, que ha llegado un momento y dices, bueno, ¿este hombre está aquí atrás o qué pasa? No, no, porque sabes lo que está pasando, pero es emocionante. Es bonito, ¿eh? Es muy emocionante. ¿Y qué dicen los argentinos? Que cuidado. ¿Eh? Cuidado a los argentinos. No, yo ya les he dicho que yo no he hecho un disco de tangos para turistas. O sea, mi mayor anhelo es que gusten en Buenos Aires, que gusten a Argentina. Los argentinos, ¿sabes que es tan amante, tan protecto? No, pues como nosotros con el flamenco hay mucho purista, mucho defensor del tango. Yo si fuera argentino, yo agradecería y me gustaría que viniera un artista español a hacer un homenaje así. Bueno, yo creo que a ellos también les ha gustado mucho. Con cariño, ¿no? Porque es muy vendido allí en este momento. Bueno. Y creo que les ha gustado mucho. Oye, Rafael, después de 50 años, ¿tú sabes la cantidad de... El joven me lo dirán porque voy para allá. ¿Vas para allá? Sí. Bueno, lo tratarán bien. Digo yo, ¿sabes la cantidad de vídeos, de recuerdos, de cosas que puede haber en YouTube? Si pones Rafael, ¿tú eres consciente? ¿Tú sabes que esto del tango salió por YouTube? Te he preguntado yo primero. No, pero es que te voy a contestar. Mira, esto del tango salió por YouTube. Yo pensaba que yo no había cantado un tango en mi vida. Ya. Resulta que en el año 67 o 66, canté un tango en la televisión argentina como agradecimiento al público por el éxito de esa temporada, ¿no? Manuel Alejandro al piano. Yo había cantado Nostalgias. Y pasan los años, yo no he cantado tangos más. Pasan los años, los años, y viene mi pianista, que es un grandísimo pianista, que es argentino, Juan Esteban Cuachi, y me dice, que estuvo aquí en el programa conmigo hace unos años, me dice, ¿tú cantas tango? Digo, no. Dice, ¿cómo que no? Te he bajado de YouTube cantando un tango al piano con Manuel Alejandro. Digo, andá, es verdad, es verdad, ¿por qué no cantas tango? Bueno, total, que ya empezamos por ahí, por ahí. Digo, bueno, pues puede caber muy bien en este proyecto que yo estaba haciendo ya. Digo, pero voy y lo grabo en Buenos Aires. Porque yo necesito ver a los músicos, porque viéndoles a ellos, sé lo que puede pasar o no. Ya. O sea, si va a gustar o no. Sí, sí. Y el argentino no se calla nada. No, para nada, para nada. Otra cosa no, pero callar un argentino no puede. O sea, que se te entiende todo. Sí, no se calla, calla. Bueno, pues fíjate, YouTube, ese almacén, ese archivo universal, mundial, que nos va a sobrevivir a todos. Sí, como cuando yo me creo enterar de alguna cosa... Por el YouTube. Hombre, claro. No sé si habrás visto este vídeo, que nos ha hecho ilusión ponerlo. Mira. Sí, Leo. Mira, ahí salen todos. Sí, lo he visto. Camilo Sexto, invitando a Roca. Y está Julio Iglesias. El que te espera, el que te suena, aquel que reza cada noche por tu amor. Estoy aquí, aquí, para quererte, estoy aquí. Eso pasaba en el 81. Oye, pues lo hace bien, ¿eh? Sí, bueno. Este muchacho contaba bien. Con la voz, pero bien, lo hace bien. Muy bien, ¿verdad? Es que Camilo es muy bueno. Es que Camilo no lo puede hacer mal. Es que nada me he acordado de lo que le decías a Ribó, ¿no? No me imites e intérpretame. Intérpretame. Eso es un consejo también envenenado, ¿eh? Claro, porque... No. No, no, de envenenado, de complicado para un actor. Porque si me imita, entonces pasa a ser un imitador que tiene que exagerar. Intérpretame. Sí, sí, sí. Interpreta mi vida, pero no la imites. Ya, ya. Oye, pues yo te felicito por todo este trabajo. Y ahora me dices aquello de lo que vas a hacer, que me canso solo de oírlo ya. Toda tu gira. Ahora, ¿qué haces, por ejemplo? Bueno, ahora voy a Buenos Aires. Y a Chile, y vengo porque estreno en Madrid. Te quedas en Madrid. Estreno en Madrid y en el Gran Vía, desde el 29 de noviembre hasta el 19 de diciembre. Hago mi especial de Navidad también. Sí. Y después ya me marcharé de gira. Sí. Después de un descansito en enero me voy de gira a América. Que te ocupa todo el año, ¿no? Más o menos. Más o menos. Estoy viniendo cada cuatro o cinco semanas, pero sí. Ya. Tú debes tener ya puntos Iberia bastantes, ¿no? Igual tienes un avión a tu nombre y no lo sabes, ¿eh? No. ¿Podría ser? Pónganmelo, por favor. Pues un avión que ponga Rafael también. Estaría bien. Me queda chulo, queda chulo. Te veo muy bien, Rafael. Como siempre, y mejorando y currando. Que al final... Y currando, que es lo que nos gusta. Exacto. Si no, ¿pa' qué? Gracias, amigo. Suerte. Chao. Chao. ¡Gracias!